El Centro de Salud El Centro de Salud El Centro de Salud Bueno, creo que ya te lo he preguntado, pero lo recordamos ¿Hace cuánto que estás acá? Este año cumplí 25 años de servicio En este Centro de Salud Y bueno, un centro que creció De la mano con el Barrio del Grano También, que tenés un cariño muy particular Con el Barrio Sí, exactamente, es lo que yo Cada vez que tuve una nota les comentaba Que bueno, no es todo lo malo Lo que dicen Sino que rescatamos mucho Acá hay una comunidad muy linda Unas mamás muy cumplidoras Y eso lo refleja El cartel ese que tenemos Que estoy orgullosa de ese cartel Que nos conocen a nivel mundial Vos vas en Google Y vas a saltar nuestro barrio Entonces Es muy lindo Para mí fue muy gratificante trabajar acá Bueno, ¿y cómo te encontraste con la noticia? ¿Qué sentiste cuando te avisaron Que pasabas a la jefatura de los Centros de Salud? Me comunicó un día Mi supervisora Me dijo que estaba esa posibilidad Y bueno, ¿qué pensaba? Y si yo dejaba esto Y realmente sí Es una posibilidad linda Es otro trabajo Otra coordinación Y bueno Y dejar esto Justamente Ellos me preguntaban Si yo dejaba este centro Y bueno ¿Lo pensaste mucho? Un poco Lo pensé Pero bueno También está la otra parte Un desafío Algo nuevo Y también Por la parte económica Conviene Para la jubilación Bueno Queda en buenas manos De igual manera el centro Sí, sí Fernanda va a quedar acá Hasta ahora Y bueno Ella ha trabajado conmigo Este último tiempo Así que estamos Muy compactados Y bueno El equipo en sí Es muy lindo Está la doctora Sangali La médica generalista Vanina de la obstetra Roberto Nuestro Seguridad Hay policía También que nos cuida Lorena En la administrativa Y bueno Fernanda Que quedaría como enfermera Hasta que llegue otra enfermera Bueno Queda un día más ¿Verdad? Aquí Sí Me queda mañana Bueno Después Sí El día 22 De agosto Nosotros vamos a cerrar lactancia Y ahí hay una sorpresita muy linda Y les vamos a dejar un buen recuerdo Al centro de salud Algo que hemos trabajado todos Y hemos estado haciendo Para colocarlo ese día Así que vamos a cerrar lactancia El 22 de agosto A las 14 horas Así que los esperamos Bien Bueno Queda un día Es cierto Pero Pensás Yo sé que estás con muchas cosas En la cabeza en este momento Algo que decís Me hubiese gustado Tener un poquito más de tiempo Para poder hacer esto Para poder terminar con esto Sí Si me dijeras eso Yo te diría que sí Si me hubiera gustado Irme Y que el centro de salud Quede ampliado O sea Ampliar la sala de espera Ampliar para atrás un depósito Que eran cosas Las que íbamos pidiendo Ahora si ustedes ven Están colocando el aire acondicionado Ya estábamos preparándonos Para el verano En la sala de espera Van a hacer unas conexiones De agua fría y caliente Para que llegue el agua Hasta la enfermería Así que Cuando yo vine a este centro de salud Me sentí mal El primer día que vine Porque era muy Habían muchas cosas feas No era acogedor Y hoy me voy contenta Porque este centro está lindo Bueno ¿Y algo que le quieras decir A los vecinos del barrio Belgrano En esta despedida? Sí Que fue un gusto Trabajar con ellos Que los quiero mucho Me voy por la parte laboral Nada más No porque ellos jamás Me trataron mal Y bueno Sigo estando ¿Sí? Así que Que son unos muy buenos vecinos Y bueno Un beso grande para todos Muchas gracias